Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración Oh Dios, que por mediación de la Santísima Virgen, otorgaste a San José María, Sacerdote, gracias innumerables, escogiéndolo como instrumento fidelísimo para fundar el Opus Dei, Camino de Santificación en el trabajo profesional y en el cumplimiento de los deberes ordinarios del cristiano. Haz que yo sepa también convertir todos los momentos y circunstancias de mi vida en ocasión de amarte, y de servir con alegría y con sencillez a la Iglesia, al Romano Pontífice y a las almas, iluminando los caminos de la tierra con la luminaria de la fe y del amor. Concédeme por la intercesión de San José María el favor que te pido. Hacemos nuestra petición. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Rue al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José María escriba, ruega por nosotros. Lo que he enseñado siempre, desde hace 40 años, es que todo trabajo humano honesto, intelectual o manual, debe ser realizado por el cristiano, con la mayor perfección posible. Con perfección humana, la competencia personal y profesional. Y con perfección cristiana, con amor a la voluntad de Dios, y en servicio de los hombres. Porque hecho así, ese trabajo humano, y por humilde e insignificante que parezca la tarea, contribuye a ordenar cristianamente las realidades temporales a manifestar su condición divina. Y es asumido, integrado, en la hora prodigiosa de la creación y de la redención del mundo. Se eleva así el trabajo al orden de la gracia. Se santifica, se convierte en obra de Dios. Oración. Concédenos Señor, por la intercesión de San José María, realizar nuestro trabajo, según el Espíritu de Jesucristo, santificarnos con Él, y servir de instrumento para que otros se santifiquen, cumpliendo en todo tu santa voluntad, con la mayor perfección, y con la ayuda de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Corazón sacratísimo y misericordioso de Jesús, danos la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.